Ex presidente del CNE Colombia nunca había visto un traude como el de Maduro. Alexander Vega, el registrador que organizó las elecciones que ganó Gustavo Petro, asegura que las actas presentadas por la oposición venezolana son originales y tienen total validez, y aclara que no se podría imprimir otras actas porque la máquina tiene trazabilidad. Por José Gregorio Martín, para Pan Ampós. El resultado presentado por el Consejo Nacional Electoral CNE de Venezuela, que dio como ganador de la elección presidencial a Nicolás Maduro, es insostenible. Expertos en organización y observación de procesos electorales coinciden en esta afirmación y cada día se suman más. El centro cárter, acreditado como veedor por el propio organismo electoral chavista, fue el primero al advertir en su informe final que las elecciones en Venezuela no pueden considerarse democráticas. Lo mismo hizo la misión de observación electoral MOE en Colombia, que tras analizar los datos, además ratificó el triunfo del candidato Edmundo González Urrutia. Y ahora llega otra voz autorizada desde el vecino país, que no solo cuestiona el resultado anunciado en Venezuela, sino que además se escandaliza por el tamaño del fraude. Se trata de Alexander Vega, quien estaba al frente de la Registraduría de Colombia, el que organiza las elecciones en este país, durante las presidenciales de 2022 que ganó Gustavo Pedro. También fue presidente del CNE de Colombia y es considerado uno de los mayores expertos en organización de procesos electorales en Hispana América, habiendo además supervisado 38 comicios en el mundo. Difícilmente podría asociarse con la derecha, por el contrario, ha sido muy cuestionado por la posición colombiana que lo señala de presuntamente haber tenido una posición favorable hacia FEDGE y su coalición de extrema izquierda, el backhistoric. Actualmente, tras entregar el cargo al registrador en noviembre, pasó a la militancia política y hoy preside el partido en la U, ideología S. Esta es la primera vez que veo un fraude de esta categoría. Con un CNE que declara, de manera ilegal, un presidente sin actos. Un sistema coactado por el régimen y lo más delicado, arrebatarle la posibilidad al pueblo de revisar todas las actas cuando se las llevaron. Lo que estamos viendo es que Maduro se arriesgó a hacer las elecciones y perdió, dijo Alexander Vega en entrevista con el mundo de Spy. No se pueden alterar las actas ni manipular las máquinas. El ex-registrador colombiano aclara que las actas presentadas por la oposición son originales y tienen total validez, ya que, según explica todas, tienen el código puede que permite corroborar su autenticidad. Por el otro lado, advierte que no es posible que el chavismo fabrique actas alteradas para intentar sentar el fraude anunciado por el CNE, empezando porque están hechas en un papel de seguridad. Segundo, es una impresión caliente, y sería imposible teniendo en cuenta que, en cada mesa, firman el acta el presidente y los jurados. Cuarto, el QR es un elemento único de cada mesa y para comprobar que el acta es valida, basta leer un QR, que solo hay uno por cada acta. No es posible participar o sostener. Vega ofrece mayor tranquilidad a los venezolanos cuando insiste en esta entrevista con la periodista de salud Hernández Mora en que no hay manera de alterar los resultados en las máquinas, gracias a la tecnología. Adicionalmente, considera que el autor da mayor brindaje a las actas publicadas por la oposición el hecho de que la ley de Venezuela exige leer los resultados. De ahí que haya videos de los colegios electorales leyendo las actas. Y, a día de hoy, no hay ninguna mesa, ninguna acta, en la que gane Nicolás Mahú. Para el expresidente del CNE de Colombia, lo que salió fue lo que se imprimió. Asegura que no se podría imprimir otras actas porque la máquina tiene trazabilidad. Cuando emite un acta, queda registrado la fecha y hora de emisión. Así que, aparecería una nueva acta con fecha distinta. Yo conozco muy bien esa máquina. Es de Corea de Chun. Es lo que llamamos el voto mixto. No solo está el acta, sino que el voto está impreso. Desmitiendo, el cuento del hackeo. Y el cuarto supuesto ataque cibernético que usa tanto el organismo electoral como el régimen de Maduro para robostrar sus actas aclarar que las máquinas no están conectadas a la red. Tienen tecnología blockchain, con lo que se desvitó a que hackearan al sistema. Cada máquina cuenta votos e imprime esa acta. No transmite el acta. Se transmite por otro sistema. Con lo cual nadie pudo meterse desde otro país a manipular las máquinas. Alexander Vega, conociendo cómo funcionan estas máquinas de votación y por ende el sistema electoral venezolano, se atreve a concluir que el CNE no va a presentar las actas, ya que le sería la evidencia del fraude. Por este motivo, cree que los presidentes de economía Brasil y México, Gustavo Pedro, Luis Ignacio, Lula Silva y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente, que se atribuyen un papel de mediadores en la crisis generada por la negativa del régimen a reconocer su derrota, deben cambiar su exigencia de que se presenten las actas por un discurso más contundente, en el que sólo cabe reconocer a Edmundo González como el presidente electoral venezolano.